¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy estamos una vez más con la Avento Storm. El día de hoy les voy a platicar un poco acerca de las fallas que hemos tenido con esta motocicleta a lo largo de tres meses. Así que comenzamos. Antes de comenzar el video me gustaría recalcar que esto es completamente en experiencia personal y no estoy satanizando la marca ni mucho menos el modelo. Pero sabemos que todas las motocicletas de cualquier marca pueden tener fallas. Así que solamente lo estoy contando desde mi opinión personal. Espero que también tú dejes tu opinión personal si eres dueño de una de estas motocicletas o si quieres adquirir una de ellas. Claro, por el precio está bastante, bastante bien. Pero vamos a revisarla. Algo que no me gusta mucho es esta parte, la palanca de velocidades. Desde el momento en que se compró esta motocicleta la verdad se siente bastante duro. Como que cruje, como que raspa y como que no entra tan cómoda la velocidad. Entonces no sé si se deba al aceite porque incluso ya se hizo su cambio de aceite. Se ha utilizado Vento, se ha utilizado Repsol, pero sigue estando bastante duro. Entonces no sé si sea como solo de esta moto, pero esto no lo hemos podido solucionar. Te acostumbras, claro, pero sí tienes que hacer un poco de fuerza en tu pie para poder subir. No entran suavecito las velocidades. Entonces, principalmente de la primera a la tercera como que no entra tan suave y las bajadas. Entonces ahí, pues siento que eso no debería pasar. Así que cuidado con eso. Aquí nos está dando el suelo un poco, pero espero que se alcance a ver. Ese es un detalle que ocurrió la primera semana después de sacarla de la agencia. Tenemos aquí el sensor del velocímetro de esta moto. ¿Y qué es lo que pasó? Debido a un mal ensamble, esta cosa empezó a fallar. No nos dimos cuenta simplemente porque en el tablero empezamos a ver que ya no marcaba la velocidad. Y no estaba, bueno, de repente se apagaba como que hacía corto y no estaba marcando el kilometraje. Entonces ahí como que era algo raro, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Pues fuimos a garantía del taller, entró en garantía, pero vean lo que hicieron. Lo único que hicieron fue esto, ni siquiera le cambiaron la pieza completa. Bañaron la pieza en cinta de aislar. Toda esta parte es cinta, ni siquiera le pusieron termofil o algo un poquito mejor. Y la amarraron ahí con un cincho. Y ya, no cambiaron la pieza ni nada de esto. Y esto fue a la semana porque se destrozó. Porque pues como estaba zafado, esto bajó hasta el rin y pues lo estaba rozando. Entonces ahí es un detalle que pues yo hubiera preferido que nos cambiaran completamente la pieza. Pero pues no hace eso Bento o no sé por qué no lo hizo. Pero pues bueno, al menos hasta ahorita sigue funcionando. Pero pues ahí fue error de ensamble. No sé si haya sido el único, pero pues no, no está padre. Otro punto bien importante que creo que es bastante común. Es que en esta parte de arriba creo que no se alcanza... ¡Ay, me quemé! Creo que no se alcanza a ver. Pero en esta parte hay un empaque que pues baja, ¿no? Baja el filtro de gasolina y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezó a gotear gasolina hacia acá. Entonces, de repente veíamos una mancha. Primero pensamos que era de aceite, pero no era gasolina. Ya cuando lo revisamos bien. Y pues, ¿qué fue lo que pasó ahí? Se le puso silicón provisionalmente porque está un poquito complicado encontrar el empaque que lleva ahí. Pero pues eso es algo que no debería pasar y menos pues a los dos, tres meses de haberse comprado, ¿no? O sea, ¿cómo que empieza a gotar gasolina desde la salida del tanque? Creo que es algo que pues tienen que considerar y también pues si les pasa, nada más hay que desmontar. Hay que poner un poco de silicón o si encuentran la pieza, pues la compran y la colocan. Pero sí, es el empaquecito que viene acá arriba. Entonces ahí, pues tómenlo en cuenta. Es bien importante. Otro punto también bien importante que me gustaría pues comentarles es acerca de la quilla que tenemos en la parte de abajo. Debido a las vibraciones, pues el detalle que tenemos es pues realmente que se rompe. Se rompe una pieza y básicamente se cae todo. Entonces aquí ya no tiene la quilla porque pues se van a comprar las piezas que no son tan caras. Pero pues sí tienen que considerar, o sea, si es algo que les gusta de la motocicleta, pues no les va a durar tanto por las mismas vibraciones. Se rompe y pues ya, ya no tienen quilla. Ya no se ve tan cool su moto. Y pues ahí siento que pues a lo mejor debió reforzar las piezas un poco bento. Porque cómo es posible que a los dos meses haya roto. Y es un uso normal, tampoco es que le demos tan extenuantemente a la moto. Ok, otro detalle que creo que es el más interesante. Es que el carburador ya viene mal ajustado. Y me parece que ese ya es en todas las Storm de Stock. ¿Qué es lo que pasa? Pues se tienen que ajustar un poco lo que es la esprea de aire y la esprea de combustible. Para que, pues no sé si las ajustan diferente de cada moto. Pero he visto que pues se ahogan después. Vamos a suponer cuando ya la tienes muy revolucionada y a mucha velocidad. Como eso de los 90 kilómetros se empieza a hacer como... Se empieza a sentir floja, se empieza a ahogar. Ya no acelera más y se siente como que se va a apagar. Entonces eso es debido a un mal ajuste de carburador. Que se me hace muy extraño que salga nueva de la agencia después de que te la entregan de 10, 15 días. Y pues después de su servicio todavía no lo ajusten. Porque le hicimos el primer servicio en la agencia. Pero a partir de eso ya preferimos no confiar en la agencia. Preferimos pues hacerlos nosotros. Y pues ya se ajustó el carburador. Todo quedó al 100 y ya podemos subirla a 100 o un poquito más sin ningún problema. Pero sí, si se les ahoga a altas revoluciones o a alta velocidad. Que es casi el tope de esta moto. Como a 90, desde 80 a veces se siente que se ahoga. Entonces es completamente el carburador. Y bueno amigos, ¿ustedes se comprarían esta moto a pesar de estas fallas? No quiero desanimarlos ni mucho menos. La verdad quiero ser sincero. Así que si les gustó el video o tienen alguna duda, déjenlo aquí abajo. Díganme si ustedes tienen una moto de estas. ¿Han tenido alguno de esos problemas? Y también recomiendenme algunas otras motos que pudiera conseguir para hacer la revisión a fondo. Porque eso es lo más importante. Saber qué vamos a comprar. Saber qué fallas podría tener. Y conocer pues el panorama más en general. Sabemos que lo que sea Honda, Yamaha, Italica, Vento. Cualquier moto puede fallar y no está exenta de todos estos errores. Así que lo importante es revisarlo, analizarlo y considerarlo para que puedas hacer la mejor compra. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en la siguiente.